El siguiente tema que queremos plantear, María Luisa Cordero, cuando faltan exactamente 15 minutos para que sea las 11 de la noche. De repente me hace sentirme como un oráculo. Sí, estamos en... es tu consulta, la gente viene en procesión, te traen ofrendas, que son las preguntas, y te plantean, ¿qué tiene que ver con un viaje de un ministro a una prestigiosa universidad como es la Universidad de Harvard? Y el costo que esto tiene. Ahí se armó la polémica porque esto finalmente lo ha pagado el Estado, es decir, lo hemos pagado todos los chilenos. Ahora el ministro ha dicho que a él lo invitaron en su calidad de ministro y que por lo tanto la Universidad de Harvard va a reintegrar esos fondos. Sí, pero la Universidad de Harvard lo desmintió. No lo invitaron en calidad de ministro de Hacienda. Pero la comisión de exalumnos dijeron que sí. De hecho lo invitaron antes para nombrar al ministro. ¿Es extraño eso? Porque eventualmente se iban a reintegrar los fondos, el ministro lo pudo haber pagado a su bolsillo. Yo creo que don Felipe hay que decirle que la señora Juanita fue a hacer clases nocturnas y ahora se llama señora Juana. Ya no le van a creer sus chivas. Vamos a seguir hablando de eso. Vamos hablando. Podría perfectamente él haber costeado ese viaje si es que efectivamente le iban a reintegrar los fondos porque era una invitación. ¿Te da cuenta? Que es como lo hemos claro. Cuando me reintegre... Pero ¿por qué tiene que ser el Estado finalmente? Por más que lo hayan invitado como ministro. Porque ¿cómo se hace ese reintegro de fondos de una institución a un país? Es una cosa extraña, ¿no? Porque estamos hablando de un viaje que costó ¿cuánto? ¿6 millones? Claro. Que para los montos que manejan ellos no creo que sea la gran cosa. Yo entiendo que antes el ministro de Hacienda era un hombre de negocios, tiene plata. No, nadie va a decir que están en situación de calle. No, no. Es que eso yo creo que es la psicopatología que te da el poder y la impunidad de estar en el poder. Y eso es lo más odioso. ¿Olvidaron de pronto las autoridades que antiguamente estas cosas podían pasar piola, pero ya no? Que hoy en día se sabe, se conoce, que los medios están más atentos, que la gente está más despierta. Bueno, entonces lo que a mí más me violenta es cuando él, sobre la marcha, que lo pillaron infraganti en su sinvergüenzura. Porque a mí no me gusta ponerle eufemismo a las conductas, ¿verdad? Porque fue un cara de rajismo de aprovecharse su condición de ministro para que todos los chilenos que pagamos impuestos, en vez de darle una buena pensión a los ancianos o a los enfermos mentales, gastamos en el ministrito con doble R en el apellido. Y que te sigan vendiendo la pomada y justificándolo injustificando. Yo creo que hay momentos que uno tiene que quedarse callado. La embarré, me quedo callado, cambio, fuera. Chiquillos, tranquilos, periodistas, lo voy a pagar. Voy a devolver la plata que gasté. Y que no mienta porque lo invitaron cuando era Felipe en la raíz. Fue nueve meses atrás, supuestamente se habría cursado la invitación, cuando todavía no se hacían las elecciones. Hay un tema ahí también respecto al enojo que de pronto manifiestan algunas autoridades. Él se enoja cuando le preguntan los periodistas, se molesta. Bueno, eso es parte. Es que él pertenece al universo de los dueños de Chile. ¿Quién me viene a pedir explicaciones a mí? A Felipe Larraín. Y eso es lo más odioso también. ¿Y por qué no te lo voy a pedir, Borbón? Claro que me tienes que dar explicaciones. Son autoridades. Tienen que estar... ¿Están expuestos al escrutinio público? Bueno, por supuesto. Es parte de su trabajo responder a las preguntas que plantea la ciudadanía. Se lava los dientes con que tenemos que apretarnos el cinturón, que el otro gobierno es una catombe con... No sé. Porque estaban hablando de un plan de austeridad, ¿te acuerdas? Que hablaban de eso, de recortes y todo lo demás. Y él no llevaba ni dos semanas de gobierno y ya estaba bolseando seis palos al gobierno, al Estado chileno. Te lo pregunto, ¿tú qué hiciste mandas para que saliera Sebastián Piñera? Sí. ¿Lo has dicho acá? Empezando a experimentar una extraña sensación de arrepentimiento. Y no haber votado en blanco, en realidad, haber puesto un dedo parado como lo hizo una vez en un voto. Porque más allá de cuándo hayan comenzado ciertos gastos, porque dicen, bueno, las órdenes de compra se hicieron durante el gobierno Bacheré. Lo cierto es que el Estado como tal iba a gastar una cantidad heavy de plata en un sillón en su momento. Dos millones. Después en un automóvil. Cuestiones que no son realmente necesarias. Porque si hablamos de ser eficientes con el uso de los fondos, fijémonos ahí, porque en los pequeños detalles se van pequeñas monedas, pero sumando pequeñas monedas hacemos un gran fondo, finalmente. Claro, pues. Pues después siempre los que se tienen que apretar el cinturón son los funcionarios, el resto de la gente, recortes para algunas partidas presupuestarias. Claro. Yo te he contado que cuando fue la época de la dictadura nosotros no teníamos recetas. No había recetario en ese hospital psiquiátrico. Eran hojas de antiguas fichas que ya habían sido dados de baja y la hoja limpia, la tijereteada y le ponían un tíner. Un reciclaje. De este porte. Qué bonito reciclaje. Viva, bravo. Y por eso una vez cuando fue la presentación de los candidatos presidenciales y estaba Vige, yo a Vige le dije, yo era dirigente del colegio médico, me dieron derecho a hacerle una pregunta. No, le dije, yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Le voy a decir al señor Vige que él cuando fue su secretario de salud, para mí que era una doctora del psiquiátrico, fue una pesadilla. Y él, nunca nadie me ha partido por la mitad como él, entre comillas simbólicamente hablando. Me dijo, yo deploro haber sido para la doctora Cordero una pesadilla, porque ella para mí fue una preocupación. Mirá qué bonito, qué lindo. Salió elegantemente jugando. Claro, y a mí me dejó a chunchar, a encarrar mi asiento. Para ti como, insisto, como mujer que hizo una manda por el gobierno Sebastián Piñera, ¿no te parece que de pronto se la dejan dando voto a la oposición? Yo creo que él, yo tengo la expresión de que el asesor del gobierno de Piñera debe ser un sobrino de Gutiérrez, porque no lo pueden haber hecho más. ¿Cómo le decían a Gutiérrez? El diablo. El diablo. Porque, claro, esto ahora el Partido Socialista va a plantear una acusación a la Contraloría de una infracción grave al principio de prioridad. Porque si uno piensa, estas son cosas que también ocurrieron antes y siempre han ocurrido, como cuando se habla del nepotismo. Hoy en día se engargará algunos, pero también en el gobierno anterior también hubo, y en el anterior también hubo, y siempre ha habido. ¿Para qué nos vamos a hacer lo más? Siempre ha habido. No se trata de empatar, hay que terminar con esas prácticas. Pero la dejan dando bote para que justamente les torpedeen a su propio sector. Es que yo creo que, de repente cuando se quedan en silencio y no contestan, ¿es la prepo? Me pregunto yo. Están tan seguros de su poder que les da lo mismo no contestar. Porque el episodio del hijo de Chatwick no es pegarse un balazo en los pies, absolutamente innecesario. Es que yo creo que ellos juraban que nadie los iba a pillar. Es la psicopatología, la impunidad. Cuando tú funcionas sobre seguro, no te cuidas, se te estapan las patas y por las cosas más nimias te pueden pillar. Pero eso es que están desconectados a la realidad, eso ya no existe. Hoy en día, bueno, debe seguir existiendo. Pero hombre, acaba de pasar en España un escándalo con la presidenta de Madrid, no sé qué, no entiendo la institucionalidad española. La Cristina Cifuente, el PP. Un título, un postítulo falso, con firma Chanta, todo Chanta. Y más encima la pillaron robando unos potes de crema en un supermercado para la cara. Hay como así con un cierto tono horondo, renunció, le queda una patada en el culo desde Yapa. ¿Cómo se le ocurre hacer eso a una persona que es presidente de una institución seria y pública?